De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste Comenzando, comenzando Comenzando un nuevo mes Pareciera que ayer dijimos lo mismo Que ayer, que hoy día, bueno Lo importante es que comenzamos cada día algo nuevo Un nuevo proceso Un nuevo pasito Un nuevo momentito Que fue diferente al de ayer Así que y este mes de noviembre ya Es difícil Bueno y el mes pasado no fue difícil Y el de enero no fue Y un mes alegre Y el mes pasado también Bueno así es la vida Alegre, triste, preocupado Y todos los días vamos un poquito mejorando Porque estamos con la ayuda del Señor Y este mes se lo entregamos también Y hoy día es el día de los santos Es tu día y mi día pues El Señor quiere que seamos santos Y también recordamos mañana Vamos a recordar a nuestros hermanos queridos Que ya están gozando con el Señor Hoy día es el día de todos los santos Y veamos que nos dice un poquito Nuestro querido Seguimos Pues si ya nos quedan dos meses Ajá Con nuestro querido padre Víctor Manuel Y mira lo que nos dice acá El conjunto de los santos Nos hace ver algo precioso Que el Espíritu Santo nos renueva Nos transforma Pero respeta la identidad de cada uno Y ama la variedad Por eso todos los santos son diferentes Y cada uno de ellos a su manera Hoy recordamos también a miles de personas Que no han sido canonizadas Se han entregado con amor En la sencillez de lo cotidiano Aquí está lo que decíamos Recordamos también a todas esas personas santas ¿Y quiénes son tú pues? Tú y yo ¿Por qué? Porque el Señor quiere que todos los días seamos santos Y todos los días hacemos solo su voluntad Y ahí estamos siendo santos Y nos quiere como decía ahí Están diferentes Todos los santos son diferentes Hay niños, hay viejitos Hay que eran alegres Hay algunos que son muy místicos Porque nos respetan Así que recordemos el día Que el Señor está celebrándote Ajá Y veamos si al final del día En nuestro examen de conciencia Podamos decir Sí Señor Hoy día Fui santo Todo el día O dos horitas en el día Bueno Si fui dos horitas en el día Qué bueno Mañana serán tres ¿Y quién me ayuda para ser santo? Bueno La palabra de Dios Por este alimento maravilloso Que nos va guiando En estas gotitas de amor Nos va guiando En estas gotitas del Espíritu Santo Nos va guiando En esta buena nueva de Cristo La buena nueva Que nos va anunciando Y hoy día Pidiéndole mucho al Señor También Que hemos visto varios libros De la Biblia Y Las cartas pastorales Que son tres A Timoteo Primero de Timoteo Segundo de Timoteo Y a Tito Y veamos hoy día El por qué Se escribieron estas cartas Que es para hoy día también Y nos dicen Cuando pasan los años Y comienza a decaer El primer entusiasmo Es preciso reforzar Aquellos elementos Que estructuran Y mantienen La existencia De una comunidad Cualidades Y funciones De los responsables Virtudes públicas Normas prácticas De comportamiento Este es el objetivo De las cartas A Timoteo Y Tito Llamadas pastorales Porque contienen Sobre todo Normas concretas Encaminadas Al bien funcionamiento De nuestra comunidad cristiana ¿Te das cuenta? Ese es el objetivo De estas cartas pastorales Este es el objetivo Que vamos a ver Durante Durante todo este mes Cosas concretas Por nuestras comunidades Que van pasando Los tiempos Y de repente Nos vamos quedando Marcando el paso Y la idea No es marcar el paso Sino que es Adelantar un pasito Otro pasito Y que de repente Nos devolvemos Pero inmediatamente Avanzamos Así que En este mes Vamos a estar Con estas cartas pastorales De Timoteo Y de Tito Y que son Esas normas Que necesitamos Para la comunidad Que tenemos De oración La comunidad Lo mejor Del centro de madres Y no tiene por qué Ser solo religiosa Las comunidades Tenemos que llevar Tú Tienes que llevar La palabra del Señor Ahí donde estés En la comunidad De la familia En la comunidad Del trabajo Y no solo Esto es para los curitas Esto es para la mojita Para los grupitos De ahí No Ahí ya tienen Esta palabra Que tú tienes que llevar Y recuerda Que eres santo Hoy día Para llevarle Al otro Esa comunicación De que Jesús Va al estar vivo Y se lo demuestra Con tus actitudes Con tu forma de actuar Más que con tus palabras Así que Bienvenido a noviembre Y que Dios Nos bendiga A ti Y a toda nuestra familia Amame Señor Quiero recibir Ese gran amor Que es para mí Ven tú sobre mí Hazme al fin sentir Mucha vida Dulce vida En ti Señor Ven y ámame Ven y ámame Quiero recibir Todo tu amor Ven y ámame Ven y ámame Te abro al fin Las puertas De mi corazón Te abro al fin Amén. El gran amor que es para mí, vento sobre mí, hazme al fin sentir mucha vida, dulce vida en ti, Señor. Ven y ámame, ven y ámame, quiero recibir todo tu amor. Ven y ámame, ven y ámame, te abro al fin las puertas de mi corazón. Ven y ámame, ven y ámame, ven y ámame.